Te voy a leer la mano. Tenemos mucho que hablar. Estás esperando a la mujer de tu vida. Te van a traicionar y vas a morir. Estoy enamorado de ti, Mariana. Y no hay nada en este mundo que me hiciera más feliz que aceptaras ser mi esposa. ¿Qué pasa si se aparece de momento tu novio reclamando? Si tuviera novio, no podría ser esto. Yo no sé qué me pasó, nana. ¿Es un capataz? Necesito acabar con una plaga que está infestando mi casa. Le tengo que decir algo bien importante de Alejandro Gaitán. Porque a usted le interesa a la señorita Zambrano, ¿no? Por eso es de lo que hablamos. Ya llegó la hora. Pero yo no hice nada, ahí está el asesino. Quiero pedirte que ayudes a Alejandro Gaitán. ¿Y por qué tanto interés por ese capataz, Marianita? Nada de lo que diga estaba salvado. Yo me voy a encargar de que todo el peso de la ley caiga sobre ti. Se le condena a 99 años de prisión. Quise ver con mis propios ojos el lugar donde vas a pasar el resto de tus días. Me acaban de avisar que se llevó tu cadáver a San Jacinto. Lamento informarte que mataron a Alejandro. No. Se existe hace ahora. Te vas a arrepentir, manasio. Amador Guzmán de Olivares, marqués de Medinaceli y conde de Montenegro. Alejandro no ha dejado de amarlo en un solo día. En inglés, por favor. El peor enemigo siempre es uno mismo. Estoy muy orgulloso de ti, Alejandro. Ya quedan pocas cosas que puedo enseñarte. Gracias por todo lo que ha hecho por mí. Buenas noches. Es un gusto que estén aquí. Quiero brindar con todos ustedes. Me gustaría decirles que yo no creo en las casualidades, sino en el destino. Alejandro está vivo. Y ahora que volví a verlo, solamente confirmé cuánto lo sigo amando. El conde, el conde, ese dichoso conde. Todo tiene un precio en esta vida. No voy a parar. Tenemos muchos años planeándolo. Voy a hacer justicia.